¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en The Space 3 Justamente donde nos dejamos En la misión de esta opcional Que no paran de salir unos bichos Para Mirar los suministros Que va a salir alguien Vale, no hay nadie De momento no sale nadie, pero Esto hay que llamarlo, ¿no? Pues no No hay electricidad, parece Vale, seguro que sale alguien Y me revienta la espalda Acordaros Venga, azul, azul, azul ¿No hay azul o qué? Aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, azul Venga, azul Venga, ya está Ay, seguro sale gente Venga, aquí nos metimos Sal Va tardando Venga, a la porra A la porra Seguramente hay otro por otro lado Me cago en todo Carga Mierda, 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 mierda Venga Es que tenés cuidado con eso Y como venga corriendo Me revienta Aquí lo malo de este juego Que los enemigos corren mucho Como veis Tom 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 Descárgame, recárgame por tu vida Hay otra aquí, ¿no? Mierda, hay otra aquí Ah, no, vale, no Dos balas me quedan Muy bien Una A ver si han soltado algo Ya la hago yo solta, ¿sabes? Se la busco de sus entrañas ¿Venta carga? ¿Qué pasa? Que no No dan nada, ¿o qué? No ha bajado el ascensor Este, ¿qué pasa? Ah, vale Tengo que darle aquí Ah, vale Que el ascensor ya está abajo Yo me tenía que bajar Vale, vale Lo comprendemos con claridad Esto es el mod de suave Apretese, ¿sabes? Eh Me he ido directamente aquí sin mirar Me he guiño Vale, vamos a ponerlo Vamos a poner el fusil Semi-automático Me mola, ¿eh? Pero Repetidor Ah, mira, mira Amigo mío Amigo mío Vamos a hacer una cosa Vamos a poner primero Repetidor Si me puedo fabricar Un nuevo esto, joven Bueno, primero Vamos a desmontar este No me mola Desmontar ¡La mierda! Ahora Cañón ligero No, a este lado Cañón de energía Unión de remachadura Y cuchilla No sé Acción rápida De precisión 12 sonidos de asistencia Cooperativa Y Cañón de energía Casi que No me No me convence mucho Esta arma Así que vamos a esperar Vamos a meterle a este algo Por ejemplo Voy a ir probando El repetidor Por ejemplo O le podemos fabricar Uno nuevo Vamos a probar el repetidor Y ya Ya se lo fabricó Su padre Hostia, ¿verdad? Toda la tarjetilla Esta que tenía el otro ¿Qué? Este que hace Velocidad de daño Daño Este se lo podemos cambiar Por una mejor Por ejemplo Daño y cargador Por ejemplo Y esta Voy a meterle aquí Velocidad No Cargador Sí, sí Cargador 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 Que tiene daño Y no sé qué más Y ya está A ver Que no sea Mejor Las pistolas Se para el corto En cáncer Así que no me No me convence mucho Por la supersónica Así que a lo mejor Sí Da igual Vamos a seguir ahorrando Ahorros Dígame Vale Esto mola Es como una metralleta Pero de dispersión Algo eso Obvio Así que venga Vamos a seguir Oye Esto pa' qué Pa' qué Pa' qué Ah, vale, vale Buenos días El puente se abrió Por Jesucristo Eh Lo sabía Estaba ya Muy Muy visto Ese sí que no estaba visto Venga, sí, hombre A la porra Joder Y me sale por Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Esto pa' ti Y nos falta palica Me gusta, me gusta La metralleta esta Es automática Y eso me mola Vale Y las balas que Que me ha gastado También me mola Munición Munición, Ione Munición Me carga Vale, ahora Recárgame Las extremidades Las extremidades Cago en todo Están muertos, ¿no? Tom Tom Y to' Joder, ¿me, eh? Sí, hombre A la porra Si me tengo mi tiempo Y A las piernas Joder Pues se acaban los niños mañana No puedo moverme ahora ¿Qué va a pasar este? ¡Uf! ¡Uf! Me ha enganchado el cuello Me ha enganchado el cuello ¿Qué te ha dicho? Yo no me infecto, ¿o qué? Bueno, más, ¿no? ¡Andú! ¡Fu! De munición Me cago en todo Bueno Munición Ahí en 7 balicas Joder, la munición, macho En vez de 7 balas Creo que son cargadores Bien Bien Esto Una puerta Activar Actívate, anda Vale Hace parte una llave de Una llave de esas chungas Que puedo hacer yo O encontrarla Joder, macho Es que no me gustan las ventanas Esas Todos sabemos lo que pasa Ay Me da un poco Botiquín, vamos Que casi nunca uso botiquines ¡Oh, no! ¡Morto esto! ¡Ah, mira! También los dejo estabilizados Con la... Vale, vale Mola, mola Por detrás no viene El pelo Mira que hay otro Pregunto ¡Ah, mierda! ¡No ves! Mangas verdes Mejor dicho que nunca ¿Sabes? Mangas verdes las tiene Ahí No hay nadie por ahí Enganchado Vale Tú Munición Aquí ya está Vale Mola, mola Como recarga esta arma Subimos Joder Por la misión Esta secundaria ¿No? Más larga que su padre Me viene a entrar Matado a otra Y a la Pero no Me piro Vale, mira Interesante aquí Para soltar el robot Ay, ay, ay Ay Que claro El este del aire Sale rentable, ¿no? Porque empuja a los enemigos Pero a lo mejor Saldría más rentable No sé Tener Algo cuerpo a cuerpo Pero bueno Da igual Solo ha venido uno Que raro Amor ¡Hostia! ¿Dónde me ha salido ese? Tío No lo he visto Joder Una porra Cago en todo Que ha venido ahí de gratis El cabrón Joder Otro Gel Introductor Y otro sensor Bueno, por eso he venido, ¿no? ¿Esto qué? Está como desactivado ese Gel Que ni nada Y aquí hay una revolución de algo Casi estamos La señal está ya muy cerca Señor, no sé usted Pero yo todavía no he probado bocado No te preocupes Lo veremos pronto ¿Qué? Por aquí Ay, espérate ¿Qué? Se ha quedado frío El tío A ver ¡Eh! Anda, mira ¡Hostia! ¿Se ha metido un robot? Un robot de vuelta Vale, vale Guay, guay Entregar el curso No sé qué ¡Pim, pam, pum! Cañón de energía, tío A ver, caja fuerte Vamos aquí a A vender Yo creo que con una Con una tira de botiquines Ya me sobra Y seguimos hablando Para hacer un arma Que valga la pena Bueno, aquí va a haber Hostia Pero en plan ¡Plan, plan, 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 plan! Joder, ese Esto explota Así que tened cuidado Mira un Un artefacto de estos raros ¿Y esto qué? Vale, va a haber Hostia Mientras baja Lo sabía, tío Lo sabía Encima tú Esto es asqueroso Me cago en todo Esto me da un genie ¡No! Fuera 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 Recárgame por tu vida Esto no explota Me cago en... Vaya, vaya, timo Me cago en todo Que no me deja Ahora ¡Fuera! Venga, venga Aquí Aquí empieza Desmembrar por todos lados Venga Recárgame, recárgame ¿No tengo munición? ¿En serio? Ah, porra Se munició Muy bien Fuera Fuera Coja la munición Por el camino Descárgame Uy, aquí he ido la munición Cae Me la llevo Me la llevo Me la llevo Vení, vení, vení Me estoy a meter la munición Solo Queda alguno por ahí Joder Ahora que se combinan Todos Hacen combinaciones Ahora y todo Venga, hombre ¿Y ahora se explota eso? ¿En serio? ¡La porra! Me he cargado uno, bro No, el otro Venga Escuarcita de ella Ahí Ya estamos ¡Yus! Bombonas, bombonas, bombonas Mira, aquí hay una Toma todo el paro Toma adelante esa Pero yo te tiro Corre Ahora, ahora, ahora Ahí estamos Vale, no le da ninguno Muy bien Joder, encima de ¿Quién me ha disparado ahora? ¿Qué te habéis hecho? Venga, dame todo lo que tengáis Joder Venga No, 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 no Me voy a dejar de cargar De cargar Venga, he montado Joder El arma esta no me convence mucho Pero bueno Ay, 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 ay Canta y no llore Porque me van a reventar los cojones Venga ¿Dónde ha salido este ahora? Joder, macho Afuera ¿Esto explota? No, no explota La munición hay de momento Me lo llevo ¿Está vivo? ¿En serio? Ah, no, vale Estaba chorreando ahí Chorrea Chorrea Ay, no hay munición por aquí No me deja nada Bueno No hay munición Me ha timado Gel Y una caja Mira Ah, que esto son los suministros Circuito Mira No sé qué Puteno Está guay, está guay, está guay Por aquí puedo salir, ¿no? Vale Mira, hemos cogido piezas Que a lo mejor podemos hacer un arma allá y todo Y una mira Aunque no sé cómo se verá la mira en este juego En plan así Pero bueno Yo con que me deje hacerme un arma ahora mismo Estoy feliz A ver Vamos por ahora Preciso suena para dejar el robot por aquí Toma Nuevo Diseño Yo Una Arma nacida y bajada Que consiste en un cañón relámpago de cadena y un martillo hidráulico A la porra Me quiero hacer algo Lo que sea Ahora por cierto Ahora me doy un poco de botiquín Está el tío ahí Tontico Toma ahí No voy a cambiar nada porque quiero probarla Y esto más Mira Dispersión cómica Dispersión cómica Casi que prefiero este Es un pelín más de daño Lo que pasa es que Con este ahorramos muchas más balas que con el otro Y Ah un francotirado Si hombre No hay nada Y la mirilla ¿Dónde va? Mira refuerzo médico Si lo prefiero Amazon Nada Carga de reconocimiento Dispara bote explosivo Que es mejor eso en la caña Y la mira ¿Dónde va tío? Joder A poner esto Venga A porra Vamos a mirar el otro He puesto algo que tiene como Como bola explosiva Algo eso Carga Porque no se yo Eso como explotará Ahora Ya lo probaremos La mira La mira ¿Dónde va tío? No Vamos a dejarle esto Ya que lo tiene Amazon de elite Mira Amigo Aquí va la mira Vale 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 Mira Y el otro Vamos a ponerle refuerzo A esa estabilización Pues ponle algo ¿No? Ya que lo tiene Ay De la tensión O algo Venga Esto Venga Pónselo Ya sabéis Como es la mira Ahora tenemos que probar La mira esa Y la arma nueva Que vamos Que yo creo Que no tiene nada De especial Tiene ese cuerpo a cuerpo Y los rayos de antes Yo Vale Mola Vale Y tenemos también esto Cuerpo a cuerpo Luego la mirilla Hostia La mirilla Es buena Es buena ¿Qué se parece? Aquí hay algo Aquí va Venga tira Mi vida A la mierda Me entra Y me piro Por cierto ¿Por dónde me piro? Por aquí ¿no? Supongo Será por aquí Por aquí Por aquí ¿Verdad? Objetivo Sí, sí Por aquí Arriba O para abajo Para donde tú quieras ¿Por qué sale esto así? Vale, parece A lo mejor porque no hay nada Así para pillar Hostia Toma Vaya quicazo No tira esto Toma quico Hostia Los quicos Me enamoran Los quicos Me enamoran Devuélveme los quicos Que me los roban Creo que había enemigos En el otro lado de la puerta ¿Ves oye? Circuito Esto Esto No me mola Abre, abre, abre Abre, voy a meter un quicazo a esto A ver, coño Tengo que estar ¡La mierda! Vale, vale Ya te mato Venga, hombre A dormir Esto Esto por aquí Esto por acá Vale, por aquí ya me voy ¿Y ese ascensor? ¿Para qué será? Hostia Estoy acostumbrado a echarlo del aire Déjame 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 A la porra A la porra Gracias por el munición ¿Y esto qué es, tío? No sé Tengo Tengo aquí A ver Este ascensor Vamos a probar ya de paso esta arma Si sale algún enemigo Algún chulillo por ahí Algún chulazo Llegamos hoy o mañana Cuando llegaremos Uh-oh Uh-oh Algún día llegaré Joder Voy a tomar un café Y unas palomitas Porque esto ya Esto va para ti Joder Esto es un troleo El juego Dios mío Dios mío Lo que ha tardado Santo, santo Yo te canto Y esta sala Es como otro camino Me he puesto de traje No, mejor A la otra forma Mejor es Ping No sé qué Ping, pum Pam Me he gastado el tusteno En hacer la mierda Armas estas Pero que valga Duración, venga Aquí no hay nada interesante Módulo de electro Electroducción Ah, es la nave Por si me quiero pirar Ah, sí Entonces para irme del planeta Me puedo ir por aquí Vale, vale Me entiendo Pero por aquí ahora mismo Como que no Hostia Esto va para rato ahora Bueno Haré un corte Pero No tengo nada A estirarlo Tomar un café Ser pequeño Enzo Me he maravillado De estirarme Y bueno ¿Para qué quiero agacharse? Porque Es humano Hace ya mil años No los veo Pero bueno Son pequeñas dudas Como no valga esta arma Me ha gastado el tusteno ¿Qué van a entrar? ¿Un pie? Me lo llevo Vámonos ya de aquí Venga Ya hay hora de irnos Ok Si tiene que salir alguien Y salga ya Guardando inventario Inventario Y partida, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Ronca más Desgraciado Está el perro aquí Roncando Ronca más que yo Yo no ronco Pero bueno Mira, hemos cogido un puñado Usted, ¿no? Es mola Me la piro ¿Verdad? ¿Eh? Aquí hay algo interesante Vale, es por el otro lado Vamos a buscar aquí Mira aquí Aquí, mira Tira Búscame todo lo que pillas De calidad, ¿eh? Si no, nada Adiós Huele Vale, más o menos el camino Me lo sé Así que voy a pie Si mira el mapa Aquí es lo bueno Que no tenemos que estar Atentos al Temperatura Chulo Y toma Vení, vení, vení Vale, esta arma rellenta Definitivamente rellenta Lo que no sé Yo creo que las municiones Son distintas, ¿no? De las armas Se reparten La munición que cojo Es siempre la misma Porque pone munición, munición, munición Porque a lo mejor Se reparte al cogerla o algo Supongo Debería repartirse Bueno, abre Amigo Esto ya es principal ¿Más nieve? Pues venga, para arriba A buscar a la gente Se han pirado y me han dejado aquí Aunque ya con lo que hemos tardado Están ya en China Bueno, en China En China de este mundo Son como los pichos estos Porque con los ojos ha chinado Qué malo soy ¿Es un chiste o no es esta? No, no es un chiste ¿Por dónde es? Vamos por aquí ¡Ey, tu puta madre! ¡Dios! ¡Hijo de... ¡Tu padre! ¡Me va! ¡Te has equivocado el camino! Amigo ¡Uf! ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, tío! ¡De gracia! Venga, seguimos Vamos por aquí Ya que tenemos 300.000 millones Pues... Da igual que si me lo doy ahora Que después, ¿eh? Este está vivo Todos sabemos ¡Ay, qué listo que soy! ¡Hostia! Me cago en todo Que me va a clavar el hacha Encima Vale, no sé lo que ha pasado Pero algo pasa ¿Qué te ha dicho? ¡Hostia! ¡Si has peado que le dispare con esto! Dispara Dispara por tu vida ¡Yoni! ¡Son piernas andantes! ¡Son piernas andantes, Yoni! Oye, el otro ¿Me lo he cargado? ¿En serio? Vale, está ahí pillado Pordico ¡Ay, pobrecillo! ¿Eso se rompe? ¡Se rompe! ¡Olé! ¡Tusteno aquí a piñón! Vamos a gestarme un poco A ver, la mirilla Mira, hay gente aquí TerraJuil Enterrada Le han profumido Me lo llevo Oye, ¿por dónde? Aquí no hay caminos, ¿eh? Ah, vale Era por la esclero Oye, pues hemos cogido aquí A los tontos Un puño de cosas, ¿eh? Mola, mola Me Mola Por aquí, ¿no? Pues no Vamos a mirar que hay aquí Tiene pinta de que Bueno Parecía que estaba ahí En la No sé, el secreto de la Coca-Cola O algo ahí escrito Es un secreto ¡Hala! Bueno, está todo bien Ahí No sé Voy a mirar aquí Por mirar tampoco Tampoco pasa nada, ¿no? Por mirar Venga Hell Dios Me da a mí que se va a caer esto encima Sí, exactamente Corre, 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 corre Sube, 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 sube ¿Eso qué? Se tira, está muerto Dale ¡Ah! Tío Coño, el tío está en la caña, ¿eh? Venga, sube Ahora hay que salir por la otra puerta, ¿no? Supongo Bueno, si no se cae antes, ¿sabes? Venga, tira Corre Esto es la polla, ¿eh? Estas escenas del juego molan un puño Corre Corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Pues ya está Me la aspiro Y bueno, chavales, ya guarda partidas Y vamos a dejarla aquí Muchas gracias por verlo y nada Y en el siguiente a ver si encontramos ya a la gente Bueno, vamos, está la otra aquí en el mundo, me parece a mí Sí, nada Hasta la próxima Adiós ¡Ah!